Mayor CETE 2 El tema se ha reavivado y bueno se están repartiendo ahora cañonazos como quien dice realmente no cañonazos sino misiles pero bueno me entendéis se están repartiendo bastante fuego en la zona de la frontera pues el tema vuelve a estar en las noticias la gente vuelve a estar preocupada la gente vuelve a estar interesada yo en un principio no quería tratar este tema porque personalmente me parece que es simplemente un problema verdaderamente crónico o sea llevamos con esto más de 50 años es una especie iba a decir de guerra civil realmente no es una guerra civil en teoría es una guerra como tal pero vamos que parece que no vemos aquí un fin o sea llevamos ya más de 60 años con este temita entonces no creo que ni siquiera ahora el conflicto que estamos viviendo ahora mismo sea los últimos hechos las últimas circunstancias realmente pongan un punto y final a todo esto sin embargo me gustaría hablar del tema por el hecho de que en sí mismo el tema esto que ha llevado 60 años pululando por la zona pues es algo bastante interesante y que me gustaría analizar con todos vosotros realmente no es nada del otro mundo no es difícil de explicar al menos a mi entender porque yo lo tengo bastante claro para comprender este tema nos tenemos que poner hacia finales de la segunda guerra mundial bueno como sabréis durante la segunda guerra mundial pues bueno muchas minorías se vieron afectadas gitanos judíos bueno por no hablar de las nacionalidades en sí mismas una de las más afectadas evidentemente eran los judíos cuando terminó la segunda guerra mundial existía el planteamiento de qué demonios hacer con tanto judío aparte de que bueno simplemente el hecho de haber ganado la guerra con las naciones aliadas realmente también despotenciadas menos rusia y eeuu cambió también el panorama territorial digamos que eeuu también forzó digamos a que los antiguos imperios francés e inglés terminaran de alguna u otra forma de hecho eeuu llegó a pactar con inglaterra el hecho de un envío de un cierto número de barcos a cambio de bases militares prácticamente lo que hacía era dar la victoria en la segunda guerra mundial a cambio de que le cediera al imperio es todo muy curioso y por qué os explico esto bien realmente los judíos tenemos en mente que fueron aquel pueblo con el que se ensañaron los nazis pero realmente históricamente los judíos nunca han tenido muchos amigos tanto por ejemplo en la península española como en las islas británicas pues eran vilipendiados en fin bueno siempre han sido digamos un pueblo que por un lado no le miraban bien y por otro lado él tampoco miraba bien a ningún otro se aprovechaba de las circunstancias y siempre miraban hacia adentro realmente eso ocurría también por ejemplo con los musulmanes también generaban sus barrios etcétera pero vamos digamos que los judíos siempre han sido muy endémicos muy hacia adentro muy me miro en el ombligo muy creo mi barrio y no salgo de él y me creo mi mafia entonces siempre ha habido una desconfianza y un trato no muy bueno por así decirlo entre los que mandaban digamos ya fueran cristianos o musulmanes y luego ya pues digamos esta cultura de judíos esta cultura hebrea quiero decir esto porque en la historia medieval en el renacimiento en la historia moderna e incluso llegando a lo que es el siglo XX los judíos no eran bien vistos el problema es que claro el hecho de que los alemanes se ensañaran con los judíos fue utilizado por la propaganda digamos de los aliados para poder justificar el avance sobre digamos Europa de hecho de hecho es muy curioso cuando los americanos justificaban el hecho de invadir digamos el imperio nazi lo que hacían no era decir hay que rescatar a los judíos realmente el tema de los judíos se descubrió bastante después cuando pasaron por campos de concentración y todo ese rollo realmente lo que esgrimían era la defensa de la pluralidad religiosa porque supuestamente los nazis eran ateos o sea es muy curiosa esa propaganda porque realmente hoy en día nosotros no declararíamos la guerra a un país por ser ateo y porque estuviera quitando iglesias pero en aquella época el siglo XX sobre todo sí principio del siglo XX era un tema bastante preocupante tengamos en cuenta también que hubo muchas desamortizaciones y cosas de esos rollos en España entonces el tema religioso era también algo peliagudo por su parte de hecho los comunistas al principio que supuestamente eran ateos y arremetían contra la iglesia también se reforzaron en la iglesia y a veces aparecían digamos como aliados con la iglesia para hacer frente a los nazis para ponerlos como malos en fin, el caso es que aunque se ensañaron con los judíos realmente los judíos no eran bien vistos en ningún sitio y también por ejemplo los comunistas le dieron bastante caña a muchas minorías de este tipo y creo que los judíos también estuvieron incluidos pero sobre todo también los gitanos entonces cuando terminó la guerra mundial había mucho desplazado había mucha gente salida de campos de concentración o gente que había perdido sus hogares entonces la pregunta era ¿qué hacemos con esto? obviamente ninguno quería responder yo me quedo con ellos porque si es cierto no querían matarlos ni defenestrarlos pero realmente nadie quería hacerse cargo de ello entonces claro ¿cuál es la idea? ¡Pimba! vamos a crear un estado israelí para meter todas las manzanas podridas en el mismo cesto claro ¿cuál fue el problema? que a los moros que vivían ahí no les preguntaron antes de digamos proseguir con el tema me gustaría decir que yo a veces llamo moros a los musulmanes ya sabemos que esto es incorrecto realmente los moros son aquellos musulmanes o habitantes del norte de África digamos localizados en el sur de España o sea digamos en la parte occidental y que no es algo que se pueda digamos extrapolar a árabes etc pero bueno los españoles los llamamos así así que por eso les llamo moros pero bueno el caso que la zona estaba habitada por musulmanes palestinos que bueno en su cierta medida convivían con una minoría sí iba a decir judio cristiana había unos cuantos judíos y siempre ha habido una minoría cristiana hablamos de un centro cultural y religioso donde bueno se genera un crisol de digamos nacionalidades, creencias y todo ese rollo pero claro que al fin de cuentas era un territorio por así decirlo controlado por una élite o por lo menos ni siquiera una élite simplemente la gente, la ciudadanía por así decirlo era musulmán musulmán en su mayoría entonces claro de la noche a la mañana meter ahí a tropecientos judíos no era algo que fuera a sentar bien históricamente lo que sucedió es que el territorio se partió en dos un estado israelí y un estado palestino obviamente los palestinos que ahí vivían no querían que su territorio se partiera en dos es como si ahora por decir que en España viven gitanos viene la ONU te la parten dos una mitad se la quedan los gitanos vienen todos los gitanos del mundo y la otra se queda como española los españoles que pensarían ¿qué cojones has hecho ONU? vale pues eso fue exactamente lo que ocurrió y entonces empezaron una serie de guerras conflictos etcétera me gustaría remarcar antes de todo esto que claro esto no es que fuera tampoco una decisión muy abrupta para digamos los países occidentales porque por así decirlo se crían los amos y señores de esa zona como ya he dicho antes usualmente la segunda guerra mundial se expone como que una Alemania grande y poderosa arremete contra dos pequeñas democracias el Reino Unido y Francia esa es la imagen que nos queda pero realmente la realidad es muy diferente a eso en aquel entonces Inglaterra y Francia eran grandes imperios digamos que Gran Bretaña era un imperio colonial marítimo con gran potencia y luego Francia a su vez era un imperio que tenía como objetivo el recorrer de occidente a oriente con todo su imperio de ahí las luchas coloniales y la circunscripción de todo el reparto que se hizo digamos Inglaterra de norte a sur y Francia de oeste a este por eso bueno no era precisamente perfecto pero bueno hicieron lo que pudieron para repartirse el territorio y Palestina como no podía ser de otra forma era un protectorado y por eso podían decidir sobre la zona no me acuerdo si era un protectorado británico o si era un protectorado francés pero el caso es que esa zona estaba plagada de protectorados europeos entonces claro a la hora de decidir si se quedaban los refugiados en su sitio o una colonia que realmente no les importaba nada la partían en cachos y se la daban a ellos claro estamos hablando de por lo menos en el caso inglés de un puñado de protestantes a ellos no les importa demasiado Jerusalén entonces realmente vosotros pensadlo es un maldito desierto o sea le dieron la mayor puta mierda y encima con eso los israelíes los hebreos se quedan felices porque es su tierra prometida entonces bueno los judíos supuestamente muy contentos poco a poco se amoldaron pero los palestinos evidentemente han pasado por una serie de malos tragos a todo esto tenemos que sumar que el hecho del lobby judío de Estados Unidos evidentemente apoya cualquier cosa que le venga bien a Israel porque es el único estado judío del mundo a no ser que contemos ese oblast judío que existe en la república federal rusa que me parece más que nada una anécdota pero bueno podríamos contarlo y el caso es que claro con semejante capacidad armamentística y con una ciudadanía que es prácticamente 100% militante porque creo que tienen servicio militar obligatorio hombres y mujeres pues eso es un maldito campo de guerra y encima con los israelíes no puedes están apoyados por el arsenal americano y encima ya os digo que es que por si faltaba todos son milicia y encima que pasa al otro lado pues evidentemente el tema se radicaliza y aparecen pues todos estos radicales de los que nos hablan en la televisión etcétera yo no aplaudo lo que hacen los radicales pero mucho menos aplaudo lo que hacen estos judíos que básicamente utilizan eso de área de seguridad y generar un perímetro para seguir avanzando 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 y digamos cerrar sobre los palestinos y dejarles sin territorio básicamente conquistando con todas las letras ya sabéis yo soy universalista yo creo en la hermandad de todos los seres humanos de la tierra ahora que sí que esto a lo mejor para hoy en día no porque las culturas las nacionalidades se pegan entre sí pero claro si solo tenemos que aceptar la realidad de que estas dos naciones no pueden digamos convivir yo me quedo con la opinión de que los judíos en principio no deberían estar ahí y de que los israelíes nunca jamás deberían haber pisado ese territorio ¿por qué no convivir como ya lo hacían antes? oye si quieren inmigrar pues mira se habría convertido en un problema de inmigración pero de ahí a que la noche a la mañana te quiten medio país y luego te linchen de hostias hasta que te quedes con un cuarto o un quinto la verdad es que es algo bastante bastante turbio entonces en este asunto digámoslo así apoyo a los palestinos esto entre comillas porque es un tema delicado realmente hay que profundizar tampoco es que los musulmanes sean hermanos de la caridad pero evidentemente lo son mucho menos estos judíos que tenemos al lado que por mucho que estén apoyados por los buenos de Estados Unidos me parece quizás el apoyo menos defendible de todos los que han realizado en el último siglo así que nada creo que esto es un análisis completo de la situación digamos desde el punto de vista histórico político y social no me voy a tener en los últimos hechos porque ya os digo que no me parece nada de otro mundo dicen es lo más han sido los hechos más importantes de que de los últimos 5 años si llevan 50 o 60 años metiéndose de hostias esto no es importante a ver es importante si nosotros estuviéramos aquí en Madrid y de repente nos caía un cohet en la casa nosotros estaríamos preocupados pero ya os digo que es un tema crónico para esos asuntos y no creo por desgracia que el escenario cambie pronto ojalá me equivoque pero si me equivoco realmente no creo que sea para bien así que a lo mejor prefiero no equivocarme bueno pues nada esto es todo espero que os haya gustado meterle un like si ha sido así y ya nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!